El camino de los trabajadores de la luz Despierta tus poderes espirituales de conocimiento y sanación Prefacio Los trabajadores de la luz son aquellas personas que antes de nacer se ofrecieron voluntarias para ayudar al planeta y a sus habitantes a sanar de los efectos provocados por el temor Cada uno de ellos ha venido a este mundo con un propósito sagrado Sin embargo, es muy frecuente que la vida terrenal centrada en los intereses materiales provoque en ellos una especie de amnesia total Eso les hace olvidar su identidad divina y perfecta y sus habilidades para ayudar de forma milagrosa a la tierra y a todas las criaturas vivientes Cuando los trabajadores de la luz se olvidan de su verdadera identidad y de su propósito se sienten perdidos y asustados Eres un trabajador de la luz si te identificas con las siguientes afirmaciones ¿Sientes la vocación de sanar a otras personas? ¿Deseas resolver los problemas sociales y medioambientales del mundo? ¿Estás convencido de que los métodos espirituales son capaces de sanar cualquier situación problemática? ¿Has vivido experiencias místicas? ¿Es posible que hayas tenido premoniciones psíquicas o encuentros angélicos, por ejemplo? ¿Has sufrido de experiencias muy duras en la vida que han erosionado tu conocimiento de que posees perfección divina? ¿Deseas sanar tu propia vida pues consideras que es el primer paso para poder sanar al mundo? ¿Sientes un fuerte impulso de escribir, enseñar o realizar un trabajo de asesoramiento relacionado con tus experiencias sanadoras? ¿Eres consciente de que estás en este mundo para cumplir un propósito superior aunque no estés seguro de cuál es y de cómo llevarlo a la práctica? En este momento son muchos los trabajadores de la luz que en todos los lugares del planeta están recuperando recuerdos difusos del motivo por el cual vinieron a esta tierra todos ellos están oyendo una llamada interior imposible de ignorar esta llamada sirve para recordarles que ha llegado el momento de dejar de jugar con sueños materiales y que hay que ponerse manos a la obra muchos trabajadores de la luz están descubriendo que poseen dones espirituales innatos puede que se trate de habilidades de comunicación psíquica o de una capacidad espiritual de sanación son los dones que nos van a permitir sanar al planeta y a su población a lo largo de las décadas cruciales inmediatas al cambio de milenio un trabajo para el que en su momento nos presentamos como voluntarios las profecías predijeron nuestra llegada y este es el momento de cumplir nuestro propósito divino el mundo entero depende de nosotros este libro recoge mi propio recorrido vital el que me permitió recuperar la conciencia de mi identidad y de mis habilidades como trabajador de la luz está escrito con el propósito de ayudarte a recordar tu misión divina personal y tus habilidades espirituales innatas esta es la razón de que en él haya reflejado gran detalle la historia de cómo recuperé mis dones de comunicación psíquica manifestación y sanación espiritual en estas páginas encontrarás también la descripción de una serie de estudios y métodos científicos que te ayudarán a recuperar tu visión y tus habilidades espirituales muchos trabajadores de la luz reciben instrucciones superiores de escribir libros y artículos pero se sienten confusos e intimidados por el mundo editorial por eso incluido en la información fundamental sobre cómo podemos conseguir que se publiquen nuestros trabajos mientras escribía esta guía para ti me he sentido en todo momento guiada por el espíritu aunque hablo de mi educación y mi relación con diversas religiones en especial con la ciencia cristiana no es un libro religioso me limito a escribir acerca de mis experiencias con las religiones que se han cruzado en mi camino de crecimiento y con ciencia espiritual aunque espiritualidad y religión son dos conceptos que con frecuencia se solapan en mi opinión ninguno de ellos está supeditado al otro también he incluido en el libro algunas descripciones del trabajo que he tenido que llevar a cabo para sanar las cicatrices del abuso religioso escribir este libro forma parte de mi misión sagrada como trabajadora de la luz estoy aquí al igual que tú para iluminar el camino a aquellos otros trabajadores de la luz que siguen sumidos en el letargo y que están empezando a despertar al conocimiento de su misión que la paz sea contigo Dori Virtue Dori Virtue Dori Virtue Dori Virtue Dori Virtue Dori Virtue